Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Capítulo 3 Versos 1 al 6 y 14 al 22 Yo, Juan, oí que el Señor me decía Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Conozco tus obras En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir Pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra Cúmplela y enmiéndate Porque si no estás alerta Vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar Tiene sin embargo en Sardes Algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras Ellos me acompañarán vestido de blanco Pues lo merece El que venza también se vestirá de blanco No borraré jamás su nombre del libro de la vida Y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas Escribe al encargado de la comunidad cristiana de la odisea Esto dice el que es el Amén El testigo fiel y verás El origen de todo lo creado por Dios Conozco tus obras No eres ni frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente Estoy a punto de vomitarte de mi boca Dices que eres rico Que has acumulado riquezas Y que ya no tienes necesidad de nada Pero no sabes que eres un desdichado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por eso te aconsejo que vengas a comprarme Oro purificado por el fuego Para que te enriquezcas Vestiduras blancas Para que te las pongas Y cubras tu vergonzosa desnudez Y colirio Para que te lo pongas en los ojos Y puedas ver Yo reprendo y corrijo a todos los que amo Reacciona pues Y enmiéndate Mira que estoy aquí tocando la puerta Si alguno escucha mi voz Y me abre Entraré a su casa Y cenaremos juntos Al que venza Lo sentaré conmigo en mi trono Lo mismo que yo cuando vencí Me senté con mi padre En su trono El que tenga oídos Que oiga Lo que el Espíritu dice A las comunidades cristianas Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver!